Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, dio a conocer su recorrido en la primera semana de administración y temas tratados en diferentes lugares de la provincia. Muy, muy ajetreada la semana con agendas muy completas. Desde la gobernación de Cotopaxi, nuestro lema será gobernación de Cotopaxi al servicio de todos. Nos hemos preocupado del tema de la vacunación, que es primordial para todo el equipo gubernamental y para el presidente de la República. Y otra prioridad durante la presente semana ha sido el tema de seguridad. Y luego, a finales de la semana, preparamos desde nuestra parte el encuentro con los dirigentes del movimiento indígena de Cotopaxi. Argumenta que después de los altercados suscitados en varios centros privados de libertad, analiza la posibilidad de que la ex cárcel ubicada en el centro de la ciudad sea utilizada para los delitos de tránsito y pensiones alimenticias, garantizando así la seguridad de los ciudadanos. Nos hemos preocupado ya del tema del CDP. Yo espero que esta misma semana pueda tener una reunión con el señor alcalde de La Tacunga, a quien le plantearé que la ex cárcel de la ciudad la podamos adecuar rápidamente, que podamos hacer un trabajo en conjunto entre la municipalidad y el gobierno, y que ese centro sea utilizado precisamente para los delitos de tránsito y de pensiones alimenticias. Con lo cual estamos garantizando la seguridad de esos ciudadanos y también, por otro lado, optimizando el uso de estas instalaciones a las que habrá que darles ciertas adecuaciones. Con respecto al tema de la vacunación en la provincia y el uso de varios planteles educativos, se realizará planes de adecuación para el próximo retorno a clases. Vamos a hacer planes que tendrán que ser analizados como planes de intervención en cada uno de los institutos educativos. A partir de esta semana, una vez, repito, que estén designadas las autoridades que se hagan cargo de cada uno de los distritos, visitaremos en conjunto con ellos las distintas instituciones y pediremos también que se levante la información necesaria a fin de agilitar estos recursos. Y, por otro lado, también hacer gestión para que los estudiantes puedan regresar de manera segura a las aulas y garantizar que el sistema educativo vuelva, en condiciones normales y seguras, a funcionar en la parte de la sierra a partir del mes de septiembre. Finaliza que los puestos que se han otorgado dentro de la gobernación se lo han hecho basados en la alineación política del gobierno y del país, donde son parte ciudadanos no solamente del partido político, sino de los que se comprometen por el bienestar de la provincia. Para Marca TV, Joana Medina.